El presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 25 de enero de 2023 del curso de Historia de España en el centro de mayores Casa del Reloj del distrito de Arganzuela en Madrid. Al-Ándalus es el nombre que el califato Omeya de Damasco dio a la península ibérica tras controlar prácticamente todo su territorio desde los inicios del siglo VIII, tras la batalla de Guadalete en el año 711, que terminó con la monarquía visigoda. No podemos sustraernos de la controversia historiográfica existente sobre este periodo. Desde la historia de Rebus Hispani, escrita por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, a mediados del siglo XIII, que inspiró la interpretación de invasión y consiguiente reconquista que ha primado en la historiografía sobre la historia de España a las polémicas sobre ser o no ser de los españoles entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, sin emitir a los negadores de la invasión musulmana como Ignacio Laue o interpretaciones socioeconómicas como las de Alejandro García San Juan. Repasamos a continuación las características de la sociedad andalusí, su economía, etapas políticas y el legado que actualmente nos queda de ese periodo de islamización que concluyó con la conquista del reino nazarí de Granada por parte de los reyes católicos en 1492. Como magnífico resumen de los tres primeros siglos de este periodo, invitamos a reproducir el vídeo de 17,32 minutos de duración realizado por Verja Cervera Rosselló en el canal Academia Play de Youtube. ¡Vamos a ello! El final de Don Rodrigo La batalla de Guadalete es el nombre con el que se conoce una batalla que según la historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas árabes de los siglos X y XI, tuvo lugar en la península ibérica entre el 19 y el 26 de julio del 711, cerca del río Guadalete, en la Bética, y cuyas consecuencias fueron decisivas para el futuro de la península. En ella, el rey Godo Rodrigo fue derrotado y probablemente perdió la vida a mano de las fuerzas del califato Omeya, comandadas por Tarit y Ziyad. La derrota fue tan completa que supuso el fin del estado visigodo en la península ibérica. Una de las causas del éxito de la invasión musulmana en la península fue la inestabilidad de la monarquía visigoda provocada por las luchas internas por la sucesión del trono que mermó el poder militar visigodo y que su rey, Rodrigo, se encontraba luchando en el norte contra los vascones y tardó dos semanas en recibir la noticia del ataque, llegando tarde al sur, al Guadalete, para luchar contra el Berber Tariq, partiendo ya desde una desventaja, unida a la posterior tradición de los partidarios de Bitiza que abandonaron el ejército visigodo pasándose a las tropas del bando musulmán. Las fuentes no proporcionan muchos detalles sobre el encuentro. Sabemos que Rodrigo comandaba el centro del ejército visigodo, mientras que Sisberto y Opa, hijos o hermanos del anterior rey Bitiza, dirigían las salas. Ambos estaban enfrentados a Rodrigo porque había impedido que la sucesión de Bitiza recayera en los descendientes del rey. Los experimentados y ingles genetes bereberes, dotados de armamento más ligero que la caballería visigoda, pesadamente armada, debieron practicar una maniobra envolvente para flanquear la línea del enemigo rodeándolo. Esta etapa histórica que comienza con la invasión de los musulmanes está sujeta a una gran controversia historiográfica. Hay historiadores con opiniones distintas. Vamos a hacer un resumen de los distintos puntos de vista para que se hagan una idea de cómo se puede interpretar de distintas maneras. Empezamos por Historia de Rebus Hispani, Historia de los Hechos de España, de Rodrigo Jiménez de Rada. Rodrigo Jiménez de Rada, que vivió entre 1170 y 1247, fue arzobispo de Toledo durante casi 40 años. Consiguió la primacía de esta sede y fundó su actual catedral sobre la antigua mezquita. Sirvió como consejero y diplomático del rey de Navarra Sancho VII y de los castellanos Alfonso VII y Fernando III, de quien fue canciller. Organizó la cruzada cristiana contra los almohades del Andalus, dirigiendo personalmente varias campañas de la guerra, entre las que destacó la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Como historiador, su obra más conocida es de Rebus Hispani, en la que describe la historia de la Isla Ibérica hasta 1243. Como historiador, cuestiona inteligentemente sus fuentes, haciendo uso de la documentación y recurre a fuentes árabes para contrastar sus datos. Aspecto sumamente valioso, porque entonces sólo la historiografía árabe presentaba aprecio al ámbito económico y social. Su de Rebus Hispani sigue el modelo de la crónica najarensi. Se convirtió en fuente de primer orden para la historia de España de Alfonso X el Sabio. En ellos se puede apreciar, y es algo que continuará durante mucho tiempo, el concepto de invasión y el consiguiente de reconquista que ha primado en la historiografía sobre la historia de España. Otro punto de vista destacado es el de José Ángel García de Cortaza, nacido en Bilbao en 1939, historiador, que fue profesor de historia medieval en las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela, donde consiguió la cátedra, y que desde 1978 enseñó en la Universidad de Cantabria como catedrático de historia medieval, actualmente en medito. Es uno de los muchos historiadores que ha seguido la línea historiográfica tradicional, siguiendo la estela marcada por el obispo Rodrigo Jiménez de Rada, desde el siglo XIII, que acabamos de comentar, inserta la invasión de la península ibérica por los musulmanes como una etapa más de la expansión árabe, utilizando tropas bereberes convertidas al islán. Según señala, el vencedor de Guadalete encontró poca resistencia y avanzó rápidamente gracias a las calzadas romanas. Los musulmanes, en sus asentamientos, prefirieron zonas fértiles como el valle del Guadalquivir y Levante y dejaron casi despoblada la meseta. La controversia historiográfica sobre este periodo tiene su momento quizás más destacado por la personalidad de dos de los personajes que polemizaron. Estamos hablando de Américo Castro y Claudio Sánchez Alborroz, ambos catedráticos de prestigio, eruditos, que tuvieron que exiliarse de España tras la guerra civil y cuya entrada en España, hasta muy avanzado el régimen, fue prohibida. Su concepción, su idea de España o de cómo se había formado, divergía y eso influyó de manera muy importante en los historiadores españoles. Américo Castro Quesada, 1885-1972, licenciado en Derecho, doctor en Letras, fue uno de los organizadores del Centro de Estudios Históricos. Catedrático de Lengua Española en la Universidad Central, fue embajador de la Segunda República en Berlín y catedrático de lengua española en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Desde su punto de vista, el 711 cambia la órbita. La llegada de los musulmanes, moros, y el mayor papel de los judíos, crea en sus intercambios con los cristianos una ruptura con la herencia romana y germano-visigoda. Sedat, explica, una nueva sociedad tolerante con las tres castas, pero el triunfo de los cristianos en la llamada reconquista supone la exaltación de la unificación. La expulsión de los judíos en 1492 y la de los moriscos en 1609 hablan del avance de la intolerancia, de ese aprecio que se mantuvo durante siglos sobre la limpieza de sangre. Por otra parte, Claudio Sánchez Albornoz, 1893-1964, catedrático de Historia de España en las universidades de Barcelona, Valencia, Valladolid y Madrid, rector de la Universidad Central, académico de la Historia, ministro y embajador en Lisboa de la Segunda República y presidente del gobierno de la Segunda República en el estudio, en el exilio, que al final de su vida recibió el premio Príncipe de Asturias. Para Sánchez Albornoz, el carácter español se forja desde los iberos y los celtas. Los hispanos son más pasionales que calculadores, luchan o asimilan a Roma, visigodos o musulmanos. Al-Ándelus, dice, tiene una escasa influencia. La esencia de España basada en la religión, Santiago Matamoros, es parte de nuestra identidad histórica sin apartarnos por ello de Europa, camino de Santiago, lucha contra los protestantes. Uno asimila la integración de las culturas y el triunfo posterior de la intolerancia. Otro nos retratrae a una identidad propia de iberos y celtas. En ambos casos, sí coinciden en que la religión fue una amalgama definitoria de la historia de España en siglos posteriores. Otra visión diferente en nuestra controversia historiográfica. Ignacio Olaue Videla. Según él, los árabes jamás invadieron España. Ignacio Olaue, 1903-1974, fue paleontólogo e historiador español. Estudió Derecho en las Universidades de Valladolid y de Madrid. De 1924 a 1936 trabajó en el Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, siendo discípulo de José Rollo. Perteneció a la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural de Madrid y participó en coloquios internacionales. Militó en las Juntas Defensiva Nacional Sindicalistas, Holmes. No se auto-exilió y no tuvo problemas bajo el franquismo con sus tesis históricas. Más bien, todo lo contrario. Desde los años 50 viajó y publicó en Francia. Fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio Comparado de las Civilizaciones y defendió algunos aspectos de las teorías de Américo Castro. Olaue defiende que la invasión islámica de la península no fue una serie de sangrientas batallas, sino un proceso de asimilación cultural que se vio favorecido por las luchas intestinas de la Iglesia Católica y la Riana. Olaue apoya sus tesis en una variada documentación. Según dice, batallas como las de Guadalete, Covadonga o Poitiers son, según dice, meras escaramuzas. La doctrina del Corán es tolerante con las religiones del libro. Ofrece primero la conversión antes que la dominación militar. Ello llevó a muchos nobles godos y pueblo hispano-romano a abrazar el islamismo para mantener sus propiedades y no pagar impuestos. Esa es su tesis. Terminamos este breve repaso de controversia historiográfica con el punto de vista de Alejandro García San Juan, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Huelva. En su obra La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, del catastrofismo-alegacionismo, lo que hace es refutar las tesis del agua. Desde su punto de vista, el nacionalismo español creó una visión basada en una idea catastrófica despectiva, la pérdida de España. Mientras que, por el contrario, la tradición árabe ha promovido un paradigma desconcertante que busca legitimar la idea de la misión civilizadora del islam. La tergiversación de este importante evento histórico alcanza su apogeo con el paradigma negacionista, que tiene como objetivo desvincular los orígenes del Andalus de la conquista y representa un fraude historiográfico crudo basado en la mala construcción en algunos casos y en el desprecio en otros de la evidencia histórica. Según García San Juan, la islamización se desarrolla sobre todo debido a que es la ideología de los conquistadores y eso le otorga un prestigio suficiente para convertirse en el elemento que alutina a las clases dominantes, siempre, siempre interesadas en crear un orden que beneficie a sus intereses. Hubo una evidente asociación de intereses entre los conquistadores y la aristocracia visagoda y ello facilitó el proceso de consolidación del dominio musulmán en la península. Aún con ideas opuestas, si buscamos un denominador común, los distintos puntos historiográficos que hemos repasado coinciden en que la llegada del islam no supuso una razia, una conquista violenta y rápida de unos ejércitos que avanzaban sin parar. Se trazó de un proceso lento de asimilación con colaboración de la nobleza visigoda que abrazó al islam para no perder sus privilegios y propiedades y de unos hispanoromanos indiferentes que vieron en el islam una oportunidad de pagar menos impuestos mientras que les permitían continuar con sus prácticas religiosas. Características de la sociedad andalusia. Vamos a ver sus elementos definitorios que en algunos aspectos coinciden con los de mayor hegemonía del imperio romano. Tienen por una parte un alto grado de urbanización. La ciudad como centro económico, administrativo y social. Esto es lo mismo que dio pujanza a Roma en el siglo primero y segundo. La ciudad, el comercio, el trasiego y igualmente similar a Roma la diversidad étnica y religiosa antes de que se impusiera con Constantino el cristianismo. Tolerancia para con las gentes del libro. Las gentes del libro, judíos, cristianos y musulmanes que tienen en común el Antiguo Testamento. En la composición social ya apreciamos unas diferencias que vamos a analizar poco a poco. Por una parte están los invasores menos numéricamente árabes, sirios y berebeles del norte de África. Y por otra parte son los o tenemos a los invadidos muladíes, mozárabes y judíos. Árabes, sirios, berebeles y muladíes son musulmanes. Mozárabes y judíos son gentes del libro. Los antiguos hispanoromanos y visigodos, población mayoritaria de la península ibérica, están compuestos por muladíes y mozárabes. Luego serán los judíos y los mozárabes los que se asimilan. Economía andalusí. Tenemos un importante desarrollo agrario que produce excedentes y unas actividades urbanas. en el ámbito del desarrollo agrario traen nuevas técnicas de cultivo fundamentalmente con los regadíos utilizando la noria. Hay nuevos cultivos que no se habían dado hasta entonces en la península. Arroz, naranja, morera para los gusanos de seda, cáñamo y azafra. Estos productos dan lugar a unos excedentes que permiten el desarrollo nuevamente igual que ocurrió en el imperio romano ese trasiego comercial una artesanía de calidad de tejidos de cuero de cerámico. Entre las actividades urbanas tenemos un comercio muy activo tanto interior como exportaciones al resto del mundo árabe. Y en ese clima de prosperidad de mejora económica se desarrolla la ciencia y la cultura. La astronomía y las matemáticas la arquitectura la literatura la filosofía la medicina la botánica la alquimia destacan sobremanera en un momento en el que la Europa cristiana estaba sumido en un periodo de oscurantismo. Etapas políticas de Holanda Hemos trazado una línea del tiempo desde el 711 conquista o llegada de los musulmanes a la península a 1492 conquista de Granada por los reyes católicos y en esa línea del tiempo podemos distinguir cinco periodos el primero del 711 al 756 es el emirato dependiente de Damasco que incluye la conquista de la península ibérica la batalla de Patias en Francia que detiene su avanza hacia Europa y la división de Al-Andalus en provincias la segunda etapa 756 a 929 es el emirato dependiente de Bagdad que significa emirato pues que políticamente son independientes pero se sigue reconociendo la autoridad religiosa del calibre eso implica independencia política y dependencia religiosa como acabamos de comentar y prosperidad económica tercer periodo 929 1031 califato de Córdoba el califa es el jefe religioso y a su vez político es la etapa de Abderramán III y la época de mayor esplendor de Al-Andalus cuarto corte cuarto periodo reinos de taifas y dinastías magrebías entre 1031 y 1212 se fragmentan las distintas regiones musulmanas en pequeños reinos débiles militarmente ello provoca que desde el norte de África lleguen hasta dos invasiones de almorávides y almohades que tratan de aprovechar la debilidad y de unificar ese islam eso termina en lo que se llama el 1212 1212 la batalla de las navas de Tolosa en la que los reinos cristianos unidos derrotan derrotan de manera significativa a los almohades y la última etapa 1232 1492 en donde ampliado el dominio árabe se reduce al reino nazari de Granada una Granada amplia cada vez cada vez más reducida porque se conquista Málaga se conquista Sevilla en esta etapa los musulmanes pagan tributos a los reinos cristianos y todo termina con la toma de Granada en 1492 por los reyes católicos ¿Qué nos queda hoy de la islamización? Pues es mucho es muy importante y afecta a casi todos los ámbitos de nuestra sociedad En primer lugar tenemos el vocabulario Más de 4.000 palabras en castellano tienen origen árabe Aceite Alcohol Almohada Baño Barrio Bellota Diván El Ishir Gabán Azaña Limón Mazmorra Noria Naranja Olé Ojalá Quintal Quilate Rial Rubia Sandía Sorbete Tabique Talco Tarima Zanahoria Zoquete Hasta 4.000 Lógicamente eso afecta a los topónimos a los nombres de regiones y de localidades Andalucía Albacete Alcalá Algeciras Almería Badajoz Gibraltar Guadalajara Guadalquivir Guadalupe Henares La Mancha Medina Murcia y muchos más En el patrimonio histórico-artístico también se conservan pues gran cantidad de construcciones elaboradas en este proyecto La Mezquita La Mezquita y el Palacio de Medina Zahara Podríamos Podríamos seguir Y luego en lo que se llama cultura material Cosas que trajeron que inventaron que nos dejaron y que en muchos casos han seguido en uso e incluso están en uso en el momento presente El arado de ruedas la guitarra la noria el molino de viento los baños públicos dentífricos perfumes y desodorantes nuevos fármacos algodón lino fertilizantes papel cueros repujados seda marquetería ladrillos y teja árabe el ajedrez las damas turrones iluminación callejera pluma de escribir alfombras cheques bancarios Eso procede del mundo islámico en la península ibérica Para terminar para repasar parte de lo que hemos comentado les invito a que actúen el enlace a un magnífico vídeo de Borja Cervera Rosselló en el canal Academia Play en Youtube donde nos presenta de una forma ágil y didáctica a base de magníficos dibujos los primeros 300 años de la presencia musulmana en la península ibérica del reino visigodo al califato de Córdoba Muchas gracias por su atención Acabamos de recorrer la islamización de la península ibérica el debate historiográfico suscitado y la herencia que nos queda de la misma según algunos autores en la línea de la ortodoxia religiosa y la intolerancia Nuestra próxima sesión estará dedicada a la otra parte es decir al desarrollo de los nuevos reinos cristianos entre los siglos octavo y quince me despido como siempre rogándoles que se cuiden que nos cuidemos y que nos quedemos